¡Hola a todos! ¡Los saluda Gecko! ¡Hoy vamos a contar autobuses! Hay autobuses de todas las formas, tamaños y colores. ¡Me encantaría saber cuál es tu favorito! ¿Cuántos autobuses son? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¡Cinco! ¡Cinco autobuses! Sammy el autobús escolar es el número uno. Sammy es de color amarillo y lleva a todos los niños a la escuela. También tiene un tobogán. Así que bajar del autobús es muy divertido. Oscar el autobús antiguo es el número dos. Oscar es un autobús turístico y le gusta pasear a los mecánicos por la ciudad. Y mostrarles atracciones geniales como el zoológico. Bobby el autobús es el número tres. Bobby es mi mejor amigo. Y siempre llega a la parada de autobús en horario. Miren, allí hay algunos mecánicos listos para irse de vacaciones. Siempre se puede confiar en Bobby el autobús. La número cuatro es Debbie el autobús de dos pisos. Está conduciendo con sus amigos autobuses verdes. Debbie tiene el doble de altura de un autobús normal. Y le cuesta pasar por lugares pequeños. ¡Oh, vaya! Dot el autobús bebé es la número cinco. A ella le encanta jugar con sus amigos. Pero se distrae con facilidad. ¡Ups! Ahora los mecánicos tienen que limpiarla. Contemos a los autobuses una vez más. Sammy el autobús escolar es el número uno. Oscar el autobús antiguo es el número dos. Bobby el autobús es el número tres. Debbie el autobús de dos pisos es la número cuatro. Dot el autobús bebé es la número cinco. Gracias por contar autobuses conmigo hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Nos vemos de nuevo pronto. Adiós. Adiós.